En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La encuesta Para las presidenciales, Abel Martínez, Luis Abinader, Ramfi Domingo Trujillo o Leonel Fernández. Bueno, que se quede Luis Abinader. Sí, porque ya está y otro que venga, Leonel Fernández, que venía a buscar más. ¿Me entiendes? A buscar más. ¿Me entiendes? Sí, a buscar más cobalto. Para las selecciones presidenciales de 2024, Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez o Ramfi? Yo no voto por ninguno. No voy a votar por ninguno. Oye, está más fuerte que yo. Vamos a preguntarle. Eso es Luis Abinader. Pero Dios no ha hablado. Bueno, es que yo... Eso es Luis Abinader, que nos tiene pasando hambre. ¿Por qué usted votaría entonces? ¿Por Abel Martínez, Leonel Fernández o Ramfi? Por Ramfi Trujillo. ¿Por qué? Oh, mi hermano, ¿por qué dime tú? Está de más que tú lo preguntes eso. Luis Abinader no engañó a todos. Sin excepción. Por Luis Abinader. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Y que lo está haciendo bien aquí. Mira, la señora está llorando. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Señora, ¿por qué no usted votaría? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfi? ¿Por qué no votaría por el grito? Y también a ustedes también. Pero usted vota. Pero en aquel entonces, Israel elegía a sus jueces. Ellos votaban, se sometían a la ley. Pero tenemos que afanarlo más por el... O sea, en el año 2024 usted no va a votar. No va a votar. No, todavía no sé. Ah, está indecisa. Gracias, muchas gracias. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Caballero. Está en negocio. ¿Y usted, señora? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfi? No, 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 no. ¿O Ramfi Domínguez Trujillo? Yo voto allá por Luis Abinader. ¿Por qué? Porque yo soy permenca. Ah, porque yo soy permenca, está bien. ¿Cuál es? Espérate. ¿Qué me dijiste? ¿Qué? El presidente de los Tigres. ¿Por qué? ¿Por qué votaría en 2024? ¿Por Leonel? Abel Martínez, Ramfi Domínguez. ¿Y cuáles son tus agendas que tú me estás mencionando? Bueno, los candidatos. Te lo digo de nuevo. Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader o Ramfi Domínguez Trujillo. Tú sabes que la vaina está dura. Sí. Y vamos a votar por Leonel Fernández. Por Leonel. ¿Por qué? La tabla, el presidente de los Tigres. A preguntarle al amigo de la mamá, Juana, ¿por qué no usted votaría? ¿Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfi? Yo votaría por Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel me ha dado mucha comida, ayudó mucho al pobre y ha hecho mucha casa en Macorí. Ah, ¿usted es Macorí? ¿En San Pedro? Claro, claro. Y este no da ni vicios. Este da a los ricos nada más. El pobre se lo llevó. El pobre se lo llevó. Dígame, dígame. No, no, Polo. Dígame. Ah, recuérdate que él fue en una entrevista en Alofoque y él decía que estaba gobernando para los popis. Y los guaguaguas se los lleva el diablo. ¿Es mentira? Así lo dijo. Como dice Rocha, no es mentira. ¿Cómo estábamos? Buen provecho. Amiga, una pregunta. Estamos haciendo una encuesta. Mírame, pavos, muchachos. Para la República. ¿Una encuesta es? ¿Qué encuesta? Una encuesta. Para la voz de un pueblo. Para la candidatura presidencial. Mira, yo me hablé del presidente, que no tenían presidente y ahora ni en nadie. ¿Ni en qué? Ni en nadie estoy. Bueno, ella no tiene nadie. El caballero está comiendo. Vamos a respetarlo. ¿Cómo estábamos? Había uno y se embaló. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Dios me lo bendiga. Estamos haciendo una encuesta para la voz de un pueblo. Para las presidenciales del 2024. Abel Martínez, Luis Abinader, Leónel Fernández o Ramfi Domínguez Trujillo. Cuatro años más. ¿Qué? Cuatro más. ¿Quién? Abinader. ¿Por qué? Ese es el único que ha podido hacer trabajo. ¿El único? Sí. El único. Para las presidenciales del 2024. ¿Usted votaría por Leónel Fernández? No, por nadie. Yo lo voy a votar, mi hermano. No voy a votar. Vamos para donde la señora. Aquí, ven. Cuidado con ese perrito. Cuidado con Firulay. Saludos. Saludos. Estamos buscando cebolla ahí. Una preguntita, hermano. Para la voz de un pueblo. Estamos haciendo una encuesta. Para las presidenciales del 2024. ¿Por qué no usted votaría? Abel Martínez, Luis Abinader, Leónel Fernández o Ramfi Domínguez Trujillo. Ay, ellos son los que salen en la... Tú sabes cuál. ¿Por quién? ¿Leónel? ¿Cómo está usted? Ah, ya, mi hermano. Venga, cuidado si se me cae. Para la candidatura presidencial. ¿Por qué no usted votaría? ¿Leónel Fernández, Luis Abinader o Ramfi Domínguez? ¿Abinader? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De ese partido de Venezuela. Ese es el hombre. ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted dijo? ¿Y usted, señora? ¿Por qué votaría? No, yo de política no hablo. No, pero usted vota. No es que usted haga política. Usted vota. No voy a votar, gracias. No vas a votar. Eso es democracia. ¿Y usted, mi hermano? Soy de Cristo. Usted es de Cristo, pero usted vota. Por Cristo. ¿Por Cristo? En este negocio votamos por Jesucristo. Bueno, ya Jesucristo ganó hace mucho. ¿Y usted, por qué votaría? Por Cristo. Por Cristo. Votaísmo de nuevo. Vamos a reelegir. Bueno, eso es democracia. ¿Me permite? Una encuesta que estamos haciendo. ¿De qué? Para Radio República, por todo. Ey, la voz de un pueblo. Mira cómo estamos con el reguero y tú estás grabando. Pero no es a usted, no es el negocio. Para la presidencia de la República, Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader o Rampi Domínguez Trujillo. No, que repita Abinader. ¿Qué repita? Abinader. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones para eso. Los que se fueron no crearon condiciones para volver. Los que se fueron no crearon condiciones para volver. ¿Cree usted que los que estaban provocaron esta crisis? Claro, parte de ello. Parte de ello. ¿Cómo fue a mí? Cuatro más y después hablamos. Usted se parece a Alvarito Álvaro Albueno. Mira a Alvarito. Alvarito Albueno. Mi hermano, ¿por qué usted votaría? No, no, cuatro más y después hablamos. El único presidente que se ve que quiere hacer algo es ese. Sí, ahí te quiere, boludo. ¿Cómo fue? No, soy peledeísta de raíz. ¿Usted es el peledeí? Sí. Más de 30 años siendo peledeísta. Y fui miembro del partido. ¿Y lo presionaron? Y me abandonaron, me presionaron, me hicieron de todo. Pero eso no es lo que me lleva a mí a entender de que Luis Abinader tiene que quedarse. Es que él está haciendo las gestiones para limpiar y adesentar el país. Por lo menos en materia de justicia, yo sé que estamos medio atrasados y cosas. Pero yo creo, creo que vamos por... ¿Se cree que se lo merece? Claro, lo merece quedarse. Ah, bueno. ¿Usted por qué votaría? ¿Ale Martínez, Luis Abinader, Rafa y Domínguez Trujillo o Lionel Fernández? ¿Por cuál? ¿Por? No me gusta, yo no brego con política. No brega, pero tú votas. Tú tienes que votar por alguien, ¿verdad? Claro. ¿Cuál te gusta? ¿Por qué? ¿Qué gana? Pero ahora mismo no... No sabe. Bueno, está bien. No... 70 veces 7. Pero yo no pregunto. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que no entendí. Luis Abinader, 70 veces 7. Bueno, ¿por qué? Porque no queremos ladrones en el país. No quiere ladrones. Bueno, no quiere ladrones. Estamos lavando la yuca. ¿Usted por quién votaría? ¿Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández o Rafa y Domínguez Trujillo? No, está bien. ¿Por? No. ¿Por nadie? ¿Cómo están por aquí? ¿Se puede? Vamos a preguntarle a los... ¿Quién se mete ahí abajo? Hola, señorita. Para la presidencia de la república, ¿por quién usted votaría? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández. Luis Abinader. ¿Cómo? Pero da la cara. Da la carita. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Luis Abinader, porque lo está haciendo bien y yo me siento muy complacida con el trabajo que le está haciendo. Bien, es una muchacha. ¿Y usted, caballero? Luis Abinader. ¿Y usted, señor? Luis Abinader. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vota? Bueno. ¿Cómo? Luis Abinader. Bueno, yo no terminé. ¿Y usted, amigo? No, amigo, yo no voto. No vota. No. Eso es democracia. ¿Cómo está haciendo? Mire, estamos haciendo una encuesta. ¿Usted me acuerde? Bueno, no le andas rápido. Oña, está escogiendo los mejores, ¿verdad? Estamos haciendo una encuesta para el abogado de un pueblo. ¿Usted quién votaría? Abel Martínez, Luis Abinader. ¿Por qué? Yo creo que yo no votaría por nadie. ¿Por nadie? ¿Por qué? Yo nunca he tenido beneficio de nadie. No ha tenido beneficio de nadie. ¿Y usted, hermano? ¿Todo bien? Yo digo lo mismo. Dice lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Dice lo mismo. Porque aquí son todos unos ladrones. Todos son unos ladrones. Dice lo mismo. ¿Cómo está usted? Asustado de tan bien que todo. No. Habla de otro que tú también. No, pero para el abogado de un pueblo está pasando una encuesta. Un sondeo. Para la presidencia de la república. ¿Quién usted cree que gane? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, o Rampi Domingo Troy. Para mí, el que está o el que venga me da lo mismo. Porque ningún hombre puede cambiar. Solamente hay uno que cambia esto y se llama Jesucristo. El autor y consumador de otra fe. ¿Por qué vota? Yo no voto por nadie. ¿Cómo va a votar? Porque todos son iguales. Todos son iguales. ¿Y usted, la cebolla? Leonel Fernández. ¿Por qué, bro? Porque yo tenía... Estamos preguntando para la presidencia de la república. ¿Por qué no usted votaría? ¿Ruño Fernández, Luis Abinader? No, ese lo puede tumbar. ¿Cómo va a votar por Luis Abinader? ¿Por qué? Porque está gobernando como debe gobernar. Saludos. Sí. ¿Cómo están por aquí? Yo estoy haciendo una encuesta, hermano. ¿Cómo están? Están preguntando para la presidencia de la república. ¿Por qué no usted votaría Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez? No, yo ahora mismo no estoy con ninguno. ¿Por ninguno? Sí, sí. ¿Y usted, mi hermano? ¿Por qué votaría Luis Abinader o Ramfrey Dominguez? Ahora mismo no tenemos elección política. ¿No están en elección? ¿Para usted? Ahora mismo no, maestro. Ahora mismo nadie está en eso. ¿Por qué no usted votaría Luis Abinader, Luis Abinader o Ramfrey Dominguez? No, yo no votaría por nadie. ¿Por nadie? No. Eso es, eso es, democracia usted caballera, Abel Martínez, Luis Abinader, Luis Abinader. Yo no puedo votar porque yo soy un ex militar, yo no voto. Ah, usted es militar, no voto. Seguimos por aquí, estamos haciendo encuestas. ¿Cómo están, mi hermano? Estamos haciendo encuestas para la voz de un pueblo. Para la presidencia de la república 2024, Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfrey Dominguez Trujillo. Ahora mismo no estoy con ninguno, pero me simpatizo más por Abel Martínez. Por ninguno, pero simpatiza por alguien. Más por Abel Martínez, no sé si voto o no. No sabe si va a votar. Porque esto, en situaciones nadie la va a arreglar y esto. Cada vez que se pone uno ahí, siempre es lo mismo, peor. Ay, ay, ay. Pues muchas gracias, hermano. Gracias por aquí. ¿Por quién votaría? Abinader, Abinader, el jefe de todo. Y usted, caballero, ¿por quién votaría? Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfrey Dominguez Trujillo. Abel Martínez, Abel Martínez. ¿Por qué? Ese es el hombre que viene. Luis, un padre. Ay, ey. Vamos a preguntarle a Teodoro Reyes. ¿Cómo estás, broma? ¿Cómo te sientes? Muy bien, hijo. Estamos haciendo una pregunta a la persona, a una encuesta. ¿Cómo están? Para la presidencia de la república, Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández o Ramfrey Dominguez Trujillo. Ramfrey. Ramfrey. Ramfrey Trujillo. Ramfrey. El mejor presidente que ha pasado por el país hasta ahora, Luis Abinader. ¿Cómo estamos? ¿Estás alcanzando? ¿Puedo? Para la presidencial de 2024, Abel Martínez, Luis Abinader, Ramfrey Dominguez o Leonel Fernández. Bueno, Abinader, porque los otros sirven menos que Abinader. ¿Los otros sirven? ¿Quién no sirven? Sirven menos que Abinader. ¿Quién? Los otros, lo que usted dijo, Abel Martínez, Leonel y todos son ladrones también. Abinader no es ladrón, pero los otros son peores. Espérate, escúseme. ¿Usted dijo que como quién es ladrón? Todos son ladrones. ¿Todos? Todos. Bueno, me fui. ¿Cómo están, hermano? Estamos haciendo una encuesta para la voz de un pueblo. Estamos preguntando para la presidencia de la república, Luis Abinader, Leonel Fernández, ¿Abel Martínez o Ramfrey Dominguez Trujillo? Leonel. ¿Por qué? ¿Por qué me votaría? Olví a Abinader, Ramfrey Dominguez Trujillo, Abinader Martínez o Leonel Fernández. Yo no, Leonel Fernández. ¿Y usted, caballero, por qué me votaría, Abel Martínez? No, no, yo no voto, mío. No voto. ¿Y usted, caballero, por qué me votaría? Dijo que no. Bueno, vamos por allí. Ese hombre está armado, pero voy para allá. ¿Usted está armado de cuchillo? ¿Cómo está? Una pregunta, hermano. Todo bien. ¿Cómo está, Ramón? Dice Ramón, estamos haciendo una encuesta para la voz de un pueblo, para la presidencial de 2020 votaría, Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader o Ramfrey Dominguez Trujillo. ¿Por qué me votaría? ¿Y usted, por qué? ¿Cómo? Dono Fernández. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? ¿Y usted, caballero? Cuatro años más. ¿Cómo así? ¿Quién es? Cuatro años más, ¿quién es? No sabe usted, ¿quién es cuatro años más? Abinader, ¿por quién más va a votar? Cuatro años más, ¿quién es? ¿Quién es cuatro años más? Luis Abinader. Luis Abinader Corona. ¿Usted cree que a ver Martínez con trincantes para ganar Abinader? Jamás en la vida. ¿Y usted qué se está riendo? ¿Qué usted dice? Oh, por Luis Abinader. ¿Por qué? Oh, porque es el hombre. El Leonel es un ladrón. Y dime tú. ¿Usted lo vio robar? Es un ladronazo, se lo sabe todo el mundo que Leonel es un ladrón. ¿A quién se metió a robar? Oye, en tu casa. En mi casa. ¿Por quién usted votaría? No, yo no. ¿No votaría? ¿Y usted, corazón? ¿Por qué votaría? ¿La fuerza del pueblo? ¿Por quién? ¿Por la fuerza del pueblo? ¿Y quién es el candidato? ¿Quién? Lionel Fernández. ¿No? Bien. ¿Se puede? Estoy haciendo unas preguntas para la voz de un pueblo. Para la candidatura presidencial. ¿Leonel Fernández, Luis Abinader? ¿Abel Martínez? ¿O Franfi Dominguez Trujillo? ¿Y hoy? ¿Me puede amener muchas gracias? El león. ¿Cómo? El león. ¿Quién es? Ah. ¿Y hoy está? Vamos por aquí. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo están? Para la presidencial en 2024. ¿Abel Martínez? ¿Este es siempre el presidente? ¿Luis Abinader? ¿Leonel Fernández o Rápido Dominguez Trujillo? El mejor, Abinader. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Oh, porque está convirtiendo a los haitianos de todos. ¿Aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se dice? Ah, de usted. Le está dando a los haitianos duro que los saque de aquí porque matan a una gente en Dajabón. Y vamos a cerrar la frontera y vamos a dar piña por ahí. ¿Y usted por qué no te votaría? ¿Por qué es dominicano? ¿Por qué no te votaría? ¿Por qué no te votaría? No, no. No, no, porque él es Elionel. Dígame, ¿y usted le gustaría por qué? Todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Que no, que no se ha decidido ver acá. ¿Y usted por qué votaría? Cuidado ahí. Luia Binader, Rampi Dominé Trujillo, Elionel Fernández. Ninguno. Yadira Amal de la que va. Yadira. Yadira la que vamos a poner. Está bien eso. Yo, Yadira. Yadira. No, es el de aquí. Cuidado. A preguntarle al don. Saludos. ¿Por qué usted votaría? Pavel Martínez, Luia Binader. No, habla de Marquina. ¿Por qué? O Leónel Fernández. ¿Por qué? Porque Leónel es la fuerza. Leónel es la fuerza. Este caballero estaría. Luia Binader, Avel Martínez. Leónel Fernández. ¿Qué? Leónel Fernández. ¿Quién? ¿Por qué? Porque es un hombre bueno. ¿Usted por qué votaría? Leónel Fernández, Avel Martínez, Rampi Doménguez. El mejor presidente que ha pasado ha sido Abinader. Abinader. Y es la juventud que quiere esa gente nueva. Exacto. El mejor, ni Leónel, ni los otros. Porque Leónel es el mismo PLD. El mismo PLD. A Leónel que no pierda su tiempo. Que nosotros los jóvenes que lo ponemos. Los viejos ya están fundidos. Lo que él mandaba a los camiones llenos de arroz. Engañé al pueblo cuando el pueblo estaba aburrido. Sí. Estábamos feos. Porque es la juventud que quiere a cuatro más bien a él. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio Republica Punto Do presenta La Encuentro